Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo una herramienta fantástica para la terminal Bueno, para la terminal y para lo que tú quieras, básicamente la puedes lanzar desde la terminal pero para lo que vas a ver a continuación Y es algo muy interesante, porque sobre todo si estás desarrollando y lo que quieres es cada vez que haces cualquier modificación se vea actualizado, por ejemplo, si estás modificando una página web y más que una página web, si estás modificando una aplicación que levanta un servidor y en esta determinada circunstancia haces cualquier cambio pues lo suyo es que se vea reflejado y puedas trabajar sobre él Bueno, esto por un lado, pero puede ser cualquier otra cosa por ejemplo, puede ser que cualquier imagen que copies en un determinado directorio pues sufra una serie de modificaciones, por decirte alguna cosa Básicamente lo que te traigo es Fancy Es una herramienta que está implementada en RAST y lo que te permite es la ejecución de comandos Te permite, ¿cómo te digo yo? Te permite monitorizar un determinado directorio o unos determinados archivos dentro de un determinado directorio y en el caso de que se produzca cualquier modificación realizar las acciones pertinentes sobre esa modificación Por ejemplo, pongamos que tienes ahí un archivo y quieres que cada vez que se modifica ese archivo pues te mande una notificación Bueno, pues esto lo puedes hacer fácilmente con esta herramienta con Fancy Y vamos allá Me voy a quedar con este de aquí ¿Vale? Y vamos a ver cómo funciona Me voy a copiar directamente ls y watch.yaml Voy a pegar aquí el contenido Vamos a cambiarlo Dime la fecha y hora La siguiente Dos puntos Dólar Date Esto lo que A ver Aquí lo he hecho bien todo, ¿no? Se supone que sí Vale Vale Y aquí Lo que va a hacer es que cualquier modificación que se haga sobre este archivo lo vamos a poder ver y que además lo ejecuten en el inicio Esta parte la voy a comentar para que no lo ejecute ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues ahora tan sencillo como que lo voy a ejecutar Me voy a ir al directorio sandbox y lo voy a Ah, bueno, lo voy a ejecutar Lo voy a ejecutar aquí Vale ¿Cómo? Pues simplemente es fancy No le gusta algo No le gustan los dos puntos A ver si era esto Pues sí Efectivamente era eso Bueno, como has visto se ha puesto en marcha Se ha puesto en marcha Ahí no está haciendo nada Y ahora lo que voy a hacer es modificar ese archivo Por ejemplo aquí voy a poner un comentario Te das cuenta ¿Qué es lo que ha hecho? Pues básicamente lo que ha hecho ha sido modificar decir Oye, se ha modificado esto ¿Y qué es lo que ha ejecutado? Pues básicamente este eco Pero ya te puedes hacer una idea Ahí puedes poner lo que tú quieras No solamente esto Ya hemos visto que ahora mismo podemos hacer esto Cuando en el inicio que también se ejecute Ahora esto nos lo va a volver a refrescar Bueno, ya lo ha refrescado Y ahora lo voy a volver a ejecutar Que simplemente hemos dicho que era fancy ¿Ves? Ahora a diferencia de la vez anterior lo que ha hecho ha sido nada más iniciarse ponernos la fecha y hora es la siguiente que es lo que teníamos puesto allí ¿Qué más cosas puedes hacer? Pues fíjate Aquí puedes ejecutar pues todo tipo de cosas y no solamente una sino que puedes encadenar puedes meter un array de varias Fíjate para lo que está pensado Por supuesto el ignore Vamos a poner aquí por ejemplo ejemplo 1 ejemplo ls-la Voy a copiar ejemplo en ejemplo 2 y ahora en ejemplo 3 Ya tengo aquí tres ejemplos Ahora vamos a hacer vamos a editarlo Perdón este no Ahora sí Y ahora ya has visto que podemos obviar algunos ¿No? Por ejemplo un ejemplo que ponía por aquí aquí abajo Ah no Este el ignore Vale Ignore no ignore y era ignore Vale ignore y vamos a poner comillas punto raya Vamos a ignorar lo que sucede en el ejemplo 2 ¿Vale? Run on init lo voy a comentar y ya está con esto ya lo tendríamos ejecutamos fancy otra vez y ya lo tenemos Ah Espérate que no lo he hecho bien Le vamos a decir que en Evidentemente podía hacerlo un poco mejor pero bueno esto es simplemente para que veas Lo ejecutamos Y ahora vamos a modif La verdad es que esto Espérate que lo voy a limpiar y lo voy a volver a ejecutar desde aquí arriba Vale Control C LS LS menos LA BIM Ejemplo 1 ¿Ves? Se ha modificado Vamos a echar una mirada al punto watch y ahora vamos a modificar el ejemplo 2 El ejemplo 3 21, 15, 10 21, 15, 27 Y ahora vamos a modificar el ejemplo número 2 Este no debe actualizar nada Guardamos 15, 41 Como ves no se ha modificado Vamos a ver ¿Qué más cosas se pueden hacer? A ver Motivación Running Aquí tienes más ejemplos A mí me parece una solución muy limpia y muy elegante para todo el tema de los test de integración que conforme vas haciendo modificaciones se vayan ejecutando esos test bueno, perdón los test unitarios y vayas viendo cómo se comporta a mí me parece una solución fantástica pero no solamente esto como te estaba diciendo no solamente lo pienses en el mundo del desarrollo ponte que por ejemplo estás preparando un documento y quieres hacer alguna cosa bueno este no tiene mucha historia este lo que lo que te permite es la ejecución de varias varias tareas uno comandos complejos bueno comandos por tarea aquí puedes ver que ejecuta varias cosas pero tampoco tiene mucho más misterio ya ves realmente es súper sencillo es muy fácil de aplicar y yo creo que es una herramienta que te puede ser de mucha utilidad por lo menos yo la estoy utilizando yo la estoy utilizando también en combinación con otra herramienta de de Rust con una herramienta que es Cargo Watch que lo que te permite hacer es más o menos lo mismo pero bueno para que te hagas una idea él cada vez que haces cualquier cambio lo que hace es volver a compilar y volverlo a levantar así estás trabajando continuamente y nada más esto es todo lo que te quería contar este es el vídeo que te quería mostrar espero que te haya gustado y espero sobre todo que le saques partido un saludo y nos vemos en otro vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!